Amigos, y el día de hoy vamos a conocer acerca de las tierras que necesitan nuestras plantas. ¿Sabían ustedes que hay diferentes tipos de tierras? Pues yo no lo sabía, pero ya me lo va a explicar aquí Carlos Raúl López, quien como siempre nos recibe en el Viveros San Miguel. Carlos Raúl, gracias como todos los fines casi. No, gracias a ustedes por venir. Sí, fíjate que hay diferentes tipos de tierra para las plantas. Hay tierra que es arenosa, hay tierra que es un poco rocosa, se le puede decir, y tierra de, se le puede decir, de composta o de putrefacción, que es la tierra negra que se le conoce. Ah, ¿y a poco ahí también, esas también sirven para plantas? Sí, por ejemplo, cuando esa tierra es la que le llamamos la composta, hay diferentes compostos. Por ejemplo, la composta típica que se utiliza casera es la donde los desperdicios de la fruta, verdura, se va saliendo una composta especial para buscar el gusano, ciertas bacterias que ayudan al beneficio de la raíz. Y hay otras compostas que son de hojarasca, que son, por ejemplo, de musgo, hojas, tronquitos livianos, que ese es otro estilo de composto, que no tiene nada de verdura, nada de eso. También tiene sus nutrientes, que algunos, por ejemplo, hay árboles que les gusta más ese tipo de tierra que a otros. Oye, pero por ejemplo, ¿nosotros cómo podemos detectar cuál es el tipo de tierra ideal para las plantas que tenemos en nuestro jardín? Porque muchas veces ni siquiera pensamos que pueden existir diferentes tipos de tierra que les pueden servir. Mira, hay una base nada más, la base que se maneja en los viveros es que se maneja en una composta sencilla, sin tantos nutrientes porque no las pueden meter para que sea para todo. ¿Qué viene siendo de tierra muerta? Porque la tierra muerta siempre se le tiene que venir de 80 a 20, 80 de tierra muerta y 20 de arena para que tenga esa facilidad de trabajo. Y ya la composta puede ser de hojarasca, que es la más común. Ok. Oye, depende también de la tierra, ¿no? Hay tierras que si nosotros las ponemos en las macetas no van a ser buenas para nuestra planta y nuestra planta no se va a desarrollar igual. Sí, por ejemplo, si vas a manejar captáceas en maceta, tiene que ser más rocosa, un poco más arenosa y rocosa, porque ese es para que tenga un desarrollo bien la raíz y otra que se drene más rápido el agua. Y no tengas que, por ejemplo, puedes utilizar una tierra de vivero, pero absorbe más la humedad o se mantiene la humedad ahí y el cactus lo puedes pudrir. Ok. Entonces, esto también tiene que ver con, o de igual manera también podría ser, ¿no?, que pensemos un poquito en el tipo de maceta que vamos a elegir para nuestras plantas. Porque justamente nos estabas platicando que hay plantas que les gustan más el barro y otras más el plástico. Sí, por ejemplo, ya ves que comentamos hace poco de lo de la samia. Sí, sí, sí. Tiene una particularidad que parece que le gusta más el barro que el plástico. Eso lo hemos estado detectando nosotros por los años que la hemos estado produciendo, que nos hemos dado cuenta que el barro les ayuda. A lo mejor por lo fresco que es el barro. Pero en general, ¿a todas las plantas no les gusta más el barro? Es que depende del cuidado ahí, sí. El barro siempre es bueno porque se mantiene una temperatura la tierra. El plástico, si le está pegando mucho el sol, recuerda que es más caliente. Y el barro siempre te protege un poco más. Ok. Oye, esto hablando en maceta, pero por ejemplo, para la gente que quiere tener bonito su jardín y que pues sabemos que ya el jardín tiene un tipo de tierra específico porque es con el que a lo mejor ya adquiriste esa casa, ¿no? ¿Aquí qué podemos hacer? Ahí, por ejemplo, revisar la tierra. Por ejemplo, checar qué tipo de tierra tenga la maceta o el jardín. Checas, por ejemplo, si es muy salado. O sea, salado me refiero a que tengas mucho salite. O que sea muy arenoso. Entonces, si es muy arenoso, ya le mezclas, por ejemplo, un poquito más de tierra muerta. O le mezclas, si es al contrario, si está muy dura, le mezclas un poquito de arena. Ah, sí, porque muchas veces la gente se pone a regar y a regar hasta que se hace un poquito ya más sólida, ¿no? La tierra. Sí, es que cuando se hace sólida es cuando falta humedad. Entonces, tú te das cuenta que es una tierra, por ejemplo, bardial, que se maneja para hacer los sedimentos de las casas. Es un chicloso. A veces es muy ayuda a ciertas plantas, pero hay unas plantas que no. Por eso, cuando se hace el hoyo para meter la planta, esa tierra que sacaste ya no se reutiliza. Se utiliza con tierra nueva para que la raíz se vaya desarrollando bien y ya cuando llegue con el bardial, tenga fuerza la raíz y pueda entrar. Ok. Entonces, ¿cuántos tipos de tierra hay? Se puede variar. Puede ser entre cuatro o cinco. O sea, la mezcla es dependiendo del tipo. Ok. Bueno, pues justamente si alguien nos está viendo, quiere adquirir más información, quiere conocer más sobre plantas, sobre el tipo de tierra que necesitan sus plantas y muchos otros datos curiosos acerca precisamente de las plantas, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te podemos visitar? Por las redes sociales. Estamos por Facebook. Viene siendo Viveros San Miguel LM. Ahí nos encontramos. El teléfono es el 6681-688839. Y estamos por la carretera internacional, kilómetro 12.3, en el tramo de Los Moches a San Miguel. Excelente. Pues muchas gracias, como siempre, por habernos recibido. Nosotros nos vamos ya a una pausa. Al volver más información, no le cambien este ritmo y salud.